Para celebrar la Navidad, aparte de hacer el ridículo, voy a vegetarianizar un platazo increíble. Solomillo Wellington convertido en Tofu Wellington. Tiembla, Chloe. Jajajaja. Primero de todo, en este bote mágico tengo una remolacha cocida, un chorrazo de soja, una cucharadita de semillas de cilantro, una cucharadita de hierbas de Provenza, unas gotitas de agua de rosas, un chorro de aceite de sésamo y lo trituras todo a saco. Vas a coger el mejunje de remolacha, vas a poner un trozo de Tofu que te tienes que asegurar que esté bien seco, vas a echar un poco en la base, colocas el Tofu y le tiras el resto del mejunje por encima, que quede bien cubierto. Y esto lo vas a dejar reposando más o menos unas dos horas. Y mientras el Tofu se marina, te sacas el espumillón y vas a cortar apio de unas hojas, de las más blancas que encuentres, súper finitas. Y cuando lo tengas bien picadito, vas a coger queso feta, un buen trozo, y lo vas a desmenuzar en un plato. Desmenuza lo que quede chiquitito y a este queso le vas a añadir todo el apio. Le pones también un buen toque importante de ralladura de limón. Con esto no aterratees porque es parte clave de la receta. Un chorrazo del zumo, un buen toque de pimienta negra y lo mezclas todo súper bien, que quede uniforme. Coge el Tofu ya marinado, sácale bien todo el resto de remolacha. Vas a estirar una placa de hojaldre hecho ya, porque hacer el hojaldre es un auténtico peñazo de buena calidad. Lo estiras bien y vas a colocar en el centro una capa de queso que cubra justo la parte en la que va a ir apoyada el Tofu. Coloca encima el Tofu y vuelve a cubrir con más queso. Al final te tiene que quedar todo el Tofu rodeado con queso. Y cuando coloques todo el queso, empiezas a enrollar el hojaldre primero por tu parte y lo aprietas bien por los lados, que se quede bien pegadito. Coge un huevo batido, le vas poniendo un poquito en esta parte de la tapa, te lo doblas hacia ti y vuelves a cubrir todo entero. Pégalo bien por los lados, corta más o menos a dos dedos de la parte sobrante, por los dos lados. Vuelves a poner un poquito de huevo por encima. Hazle una pequeña doblez a la mitad y con el tenedor ajustas y lo prensas para que se quede bien sellado. Ponle un poquito de huevo por encima, estíralo bien, que lo cubra entero y hazle pequeños cortecitos de arriba a abajo. Ponle un toque de pimientas de colores por encima y te vas al horno durante más o menos 35 minutos 200 grados. Y 30 minutos después lo tienes. Tofu Wellington. Tiembla, Chloe. Tofu Wellington. Te reto, Chloe, a que superes esto. Projecista de acup Stop, Ad ojo Dal. ¡Gracias!